Ahora entendemos el por qué son muchos los que quieren ser presidentes de Guatemala. Con esas cantidades que reciben al mes, se convierten en una gran oportunidad de salir de pobres, si es que antes lo eran. En un país donde la pobreza y la miseria se ha convertido en el deporte nacional, ahora llega el ministro de la Defensa a defender los 50 mil quetzales mensuales que le entregaba el ejército a Jimmy Morales desde enero. O sea, más o menos 400 mil quetzales extras que este señor se había embolsado por el riesgo que tiene en su cargo. Al menos eso nos dijo el ministro. Bono de responsabilidad por el riesgo de ser el comandante general de las Fuerzas Armadas. Mire pues, ahora resulta que ese señor está en riesgo, pero no nos dicen de qué. A lo mejor de enfermedades, por estrés, por tanto trabajo o tanta pena. Como esto parece un chiste, no quiero ni reírme porque más bien dan ganas de llorar al ver hasta dónde están llegando los políticos y los funcionarios que no les importa que en este país haya gente que se está muriendo literalmente de hambre. Y ojalá que no hayan otros ministerios que también le pasaban dinero bajo la mesa a Jimmy Morales porque esto sería la nueva cooperacha de la cual ya gozó Otto Pérez Molina. ¿Cuál es la línea que divide la corrupción de los bonos del ejército a Jimmy? Vaya usted a saber, ya que yo no lo entiendo. Ese dinero que el ejército le metió en su cuenta personal a Morales viene de nuestros impuestos, lo que demuestra, una vez más, que con el dinero ajeno esta gente hace fiesta. Se paga la marimba, se compra los mejores tragos y encima tenemos que aplaudirle sus actos y quitarles la goma, porque para ellos está todo bien visto. Ya ustedes se han dado cuenta cómo defienden este bono extra que recibe un presidente que se ha convertido en el mejor pagado de América Latina en un país donde hay gente que apenas llega a fin de mes, donde el salario mínimo permanece inalterable, pero eso sí, la canasta básica se ha disparado en su precio. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Los presidentes llegan para que el resto de ciudadanos los mantengamos sin que demuestren con su trabajo que merecen ese salario? Si Morales realmente es quien dijo ser antes de ser presidente, debió devolver desde el primer momento ese dinero que no le pertenece y entregarlo para que familias con necesidad tengan una oportunidad de vida. Lo hizo luego de que se conociera este bono extra a su salario. Es inaceptable lo que el ejército le entregaba todo ese dinero extra que no es de ellos. Son del pueblo que con sus impuestos permite el funcionamiento del Estado, pero no para hacer piñata de él. Es evidente que en Guatemala esta gente no entendió absolutamente nada de nada. Si el anterior gobierno se desboronó por el uso indebido de los recursos públicos, esto de nuevo lo vuelven a hacer. Eso sí, con la máscara de la legalidad, porque como dijo el propio ministro de la Defensa, allí están los cheques, lo que demuestra que todo ha sido transparente. Bueno hubiera sido que ese dinero se fuera para los hospitales, o bien que el ejército no cobrara por lo que hacen sus elementos, porque si fue con la construcción de escritorios, seguro cobró. Si salen a las calles para dar seguridad, hay que pagarles. Si es para la reparación de las carreteras, tampoco lo hacen de gratis. La realidad es que estos funcionarios nos ven a todos caras de estúpidos y respetan la voluntad popular. No son solidarios con el dolor de los más necesitados, ni sienten miedo por sus actos, los cuales disfrazan de transparencia. Luego nos acusan de comunistas por denunciar la corrupción y la impunidad. Después afirman que uno está al servicio de la CICIG por no aceptar actos como este, donde un ministro entrega un bono extra a quien menos se lo merece, porque desde que llegó al poder lo que menos ha hecho ese señor es trabajar por el bienestar de los guatemaltecos. Al final se están robando el dinero de quienes votaron por ellos. ¡Qué lástima!